Bienvenidos a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema muy complejo, muy profundo, que el mundo occidente lo quiere ver en forma simplísima, en una forma superficial, y no lo entiendo. Entonces le ruego, si podemos hoy en día olvidarnos de los conceptos occidentales, de nuestros valores de democracia y de muchos otros valores que tenemos, y que queremos examinar el Medio Oriente con la mente occidental. Eso no funciona. Por eso voy a tratar de meternos un poco en el mundo del Medio Oriente, como es en realidad, no como lo pasan en las televisiones, en los medios de comunicación y los periódicos. Bueno, todo el mundo conocemos el Medio Oriente, lo estudiamos, y les voy a mostrar el mapa del Medio Oriente. Este mapa todos lo conocemos, aquí tenemos Magüecos, después tenemos Algeria, después está Túnez, aquí tenemos Libia, Egipto, Egipto. Este es el mapa que todos conocemos del Medio Oriente, ¿verdad? ¿Alguna observación que puedan decirme cuando ven este mapa? Con fronteras tan perfectas, transadas con reglas, derechos. Pues le voy a decir, este mapa fue trazado y creado después de la Primera Guerra Mundial en 1920 en París, y lo trazaron los países coloniales que prácticamente Gran Bretaña y Francia, Italia también. Entonces, después toda esta zona del Medio Oriente era parte del Imperio Otomán. Entonces, como ganaron la guerra, vencieron al Imperio Otomán, repartieron el pastel. Entonces, se sentaron en una convención en París, sacaron sus reglas perfectas y trazaron fronteras de líneas rectas que no tienen nada que ver con la realidad, ni política, ni socioeconómica. Entonces, un ejemplo que podemos ver, hay muchos ejemplos, pero miren las líneas rectas de Algeria o de Libia, o inclusive de Egipto, de Jordania, etcétera, etcétera. Les voy a dar dos ejemplos de los intereses de la agenda que trazaron estas fronteras. Una era Egipto. Fíjense que en Egipto está incluida la península de Sinaí. Es toda una península que es muy grande, donde viven nómadas beduinos que hablan otro idioma que la gente de Egipto. Las personas de Egipto que viven en la delta del río Nilo, hablan otro idioma, otro dialecto, tienen otra mentalidad, no son nómadas, son falajes, lo que dicen, que son agricultores. Pero los ingleses anexaron toda una gran parte de la península, toda la península, que es una tierra muy grande, lo anexaron a Egipto. ¿Por qué? Por su interés egoísta, que era el canal de Suez. El canal de Suez, que pasa aquí, era una arteria primordial de los ingleses en su ruta de comercio hacia la India. Pasaron los barcos desde Europa a través del canal de Suez y pasaron a la India. Entonces, tenían que proteger esta arteria importante de comercio. ¿Cómo lo hacen? Le ponen toda la península de Sinaí como barrera entre el Imperio Otomán, que estaba en la parte acá, lo que es Saudi Arabia hoy, y su canal de Suez, que quieren protegerlo. Anexaron esto a Egipto, y dijeron, no, Egipto incluye la península de Sinaí. A pesar que la población allá, las costumbres y los idiomas y todo eso, no tenían nada que ver con los ingleses. Otro ejemplo rápido, cuando trazaron las fronteras de Irán. Sacaron sus reglas bonitas, trazaron las fronteras. Seis años después de trazar estas fronteras, había unos estudios geológicos que enseñaron que puede haber petróleo en la parte norte del Irak, entre Mosul y Basra. Entonces los ingleses rapidísimo, habilísimo, sacaron sus reglas otra vez, retrasaron la frontera de Irak, 100 kilómetros, 100 kilómetros, al norte, para incluir Mosul y Basra, toda esta zona que pensaban que haya petróleo, y hoy sabemos que es la zona petrolera de Irak. Nada más. Entonces, lo que quiero explicarles, que este mapa, que estos países, son países virtuales, no existen. Ya vamos a ver, no existe un país que se llama Irak. Y no existe un país que se llama Siria. Es un invento de los conquistadores, de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. que pensaron en términos occidentales. Si se van a crear países donde tienen tribus diferentes, religiones diferentes, una aglomeración de, una heterogénea de muchas cosas, pero según el modelo europeo, si lo agloreman, se lo van a hacer un país nacional y le van a dar unos símbolos nacionales, ¿cuáles son los símbolos nacionales? Bandera, himno nacional, constitución, bonitas estampillas con muchos colores. en fin, si le van a dar todos estos elementos externos que funcionaron tal vez en Europa cien años antes, después de algunos años, todos estos, toda esta aglomeración que vamos a ver después de tribus, de que religiones, porque no son un país homogénico, se van aglomerar en un solo país y toda esta gente se va a sentir alrededor de una fogata y cantar cumbaya. No sucedió, no sucede y no sucederá. Quiere decir, acnéa, cien años después, porque eso era en 1920, 1920, cien años después, los kurdos siguen ser kurdos, los drusos siguen ser drusos, los sunnis musulmanes son sunnis y los chiítas musulmanes son chiítas. Quiere decir, no pasó lo que ellos pensaron que se va a formar un país nacionalista como tenemos en Europa, además de tener muchas variedades y muchas etnias. No sucedió. La fragmentación sigue, las peleas siguen, la gente se mata y todo sigue igual. ¿Por qué? Ahora vamos a entender por qué. Entonces, ese es el mapa, el argumento es que son países virtuales, no son países, no existen y ahora vamos a ver por qué. quiero mostrarles ahora el mapa verdadero del Medio Oriente, no este artificial virtual que fue trazado por los colonialistas. Ese es el Medio Oriente, verdadero. que vemos es un desierto enorme que llega desde Marruecos hasta Afganistán. Toda esta zona es un desierto de escasos recursos de agua, no hay agua, hay poquísimos lugares donde hay poquísima agua. entonces, en este ambiente andaban tribus de hace miles y miles de años, de hace siete o ocho mil años, la primera civilización en Mesopotamia, lo que es hoy Irak, y después Abraham, Isaac, Jacobo, y Egipto, quiere decir, ahí andaban tribus en este ambiente de hace milenios y milenios de años, antes que el país moderno que conocemos existía, antes, y es importante, que surgieron las religiones, antes de la religión judía, árabe, perdón, judía, cristiana y consumada, estas tribus vivieron en este ambiente mucho antes de todo eso, hace milenios y milenios de años, ahora, en este ambiente es muy difícil de vivir, porque no hay agua, un individuo no puede vivir allá, la única manera de vivir en este ambiente es en un clan, en una tribu, donde hay gente que se protege uno al otro frente a otros evitidos, díganme ustedes, cuánto tiempo puede una persona sobrevivir sin comer, dos semanas, tal vez tres semanas, pero cuánto tiempo puede una persona subsistir sin tomar agua, horas, horas, no sé si son 24 o 36, pero son horas, entonces, en este ambiente donde no hay agua, el recurso de agua se forma una cosa vital, y la gente se forma sangriolenta y sangri bélica, porque tienen que proteger el recurso de agua que tienen ellos, frente a otras tribus, que lo único que quieren es conquistar este cultural, para poder sobrevivir, no es como acá en el continente americano que vamos, cada 10 kilómetros tenemos un riachuelo y una laguna, lo que sea, allá la cosa es de vida y muerte, si no tengo el agua, muero, y por eso, se formaron clanes, familias y con los años tribus que se casaron, que vamos a ver que tenían que defender el recurso de agua y sobrevivir en este ambiente difícil, y como lo lograron, primero se casaron entre ellos, no confiaban en otra tribu, porque si otra tribu quiere algo de mí, es quitarme el recurso de agua, entonces se casaron entre ellos para protegerse porque confiaron todo en mi primo, en mi primo segundo, etcétera, 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 formaron milicias armadas para proteger con sangre los pocos recursos de agua que tienen, y establecieron normas y leyes que rigen su vida adaptadas para este ambiente, y les voy a dar algunos ejemplos para que vean, aunque no van a creer que existe eso en el siglo XXI. Ahora, estas normas y leyes quiero nada más decirles que fueron formadas hasta miles y miles de años antes que existieran países y religiones y hasta hoy en día esta gente es leal primero a las leyes de la tribu y después a las leyes de la religión y al último a las leyes del país. La vergüenza de la sangre de la familia si una mujer está comportándose en una forma que no es según las leyes que tienen ustedes saben muy bien a lo que me refiero la única manera de lavar la vergüenza lavar la vergüenza es con la sangre de la víctima de la persona la mujer que ha hecho lo que ha hecho entonces la degoyan la matan y solo así la la vergüenza de la tribu y hoy el día el siglo 21 les digo que hay muchas y muchas jovencitas y mujeres que están matando que se matan por esta misma razón aunque ustedes no lo crean le llaman ras el ar ras el ar es el lavar con sangre la vergüenza del tribu de la familia y la obligación del papá y si el papá está muerto del hermano obligación es matarlo no es privilegio es obligación creo que que entran conmigo a este ambiente porque si no no vamos a entender lo que pasa en medio viento la obligación de su papá es matar protección de los miembros de tribu otra regla o ley que tienen ellos por ejemplo hoy en día hasta hoy en día si una persona de alguna tribu atropelló una persona y lo mató en la carretera y viene la policía del país al tribu a buscar el asesino para ponerlo en la cárcel la obligación de toda la tribu es esconderlo obligación contra la ley del estado y del país donde sea otra otra característica de esta estamos hablando de la cultura tribal otra característica muy importante de esta gente es que tenían y tienen líderes verdaderos no democráticamente elegidos son gente que son líderes de verdad que obran por la por el bien de la tribu que durante pasan pasan la matuta del padre a hijo etc etc otra manera hay muchos lugares muchos sistemas pero nada de democracia y ahí están y en forma les puedo dar un ejemplo nada más cuando hay escasez de comida y de bebida el líder de la tribu come al último y bebe al último es algo simbólico pero si demuestra que esos líderes son aceptables son legítimos irak está compuesto por 74 tribus 7 4 está compuesto por cuatro etnias árabes persas curvos y turquemanos que no tiene nada que ver uno con el otro ni con el idioma ni con los costumbres ni con la manera de pensar ni con la comida etc etc tiene ocho religiones musulmana cristiana judía bahá etrusa etc cada religión tiene diferentes sectas los musulmanos tienen los chiítas y los sunitas esta gente difiere quien es el sucesor de mahoma y se están peleando y pelean y se matan después de 1400 años desde cuando surgió el conflicto porque en la cultura africana le voy a decir algo que en la palabra en árabe no existe la palabra compromiso ¿por qué? porque según esta cultura o usted vence el conflicto termina cuando uno vence y uno pierde no hay compromisos como está en el occidente si ustedes van a Europa hoy en día 60 años después de la segunda guerra mundial y ven como alemanes y como de Inglaterra están con paz y no pasa nada después de 60 años porque pactaron una cosa de paz un pactado de paz y lo aplican y lo aceptan no es la mentalidad del Medio Oriente los sunitas y los chiitas se matan 1400 años ¿y cuándo va a terminar el conflicto? cuando uno gana no antes cuando uno gana se acaba el conflicto como nadie gana sigue el conflicto esto es la realidad del siglo XXI del Medio Oriente por favor opinan entonces en este país de Irán vemos que no es un país homogéneo es un país que tiene 74 tribus 8 religiones tiene sectas y cada uno de ellos tiene otra cultura otra manera de pensar en todo quiere decir hay cuatro ejes de fragmentación en este país tribal diferentes tribus de etnia porque los turquemanes son europeos son de Turquía y los árabes son árabes quiere decir diferentes etnias diferentes religiones ya vimos que hay ocho religiones y diferentes sectas en cada religión para decir algo la religión cristiana en Irak tiene ocho sectas diferentes nada más entonces no es monolítico país Irak que es Irak si ustedes preguntan a un iraquín entre comillas kurdo quien eres que va a decir soy de aquí no va a decir yo soy kurdo vivo en Irak y si pregunto a un turquemano en Irak y no solo en Irak en Siria en todos esos países quien eres yo no él no va a decir soy sirio porque soy diez mil años soy de la tribu X y ese es mi origen y eso soy yo que los europeos trazaron la frontera y por casualidad me metieron en lo que se llama hoy día Siria mala suerte pero yo él se identifica como kurdo como surri como chiita o como cualquier otro de las tribus del medio oriente entonces y el país a veces es el enemigo cuando el país quiere imponer impuestos o leyes o lo que sea esta gente lo ve como enemigo ahora concretamente en Irak no sé mejor lo saco esta parte de abajo son conectando con el Irán y toda esta gente de esta parte son chiitas ok la parte de arriba son los kurdos que no son árabes que son europeos que tienen interés y aquí ustedes pueden ver estos verdes son turquemano otra etnia esta parte son árabes etc 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 entonces es un país que no es un bloque homogénico es un país heterogénico es un país fraccionado y es un país que no existe Irak no existe lo que existe son las tribus que se pelean durante miles y miles de años entre ellos ustedes para decirles algo característico tenían este país en la época de Saddam Hussein era estable más o menos ¿por qué? porque Saddam Hussein con fuerza bruta y con matanzas mantuvo este país estable pero ustedes saben que Saddam Hussein era una minoría era sunita y era el 15% de la población los chiítas son 40% de la población y los demás turcos etc etc entonces había un líder que no era legítimo que la gente no lo aceptaba que era de la minoría puesto por la CIA de Estados Unidos por razones que no lo aceptaban y así esto era ira al momento que los genios del occidente nosotros venimos con la idea de expandir la democracia en medio oriente e hicimos a caer a Saddam pensábamos que en vez de el occidente entiende que hay dos regímenes o dictadura que es malo blanco y negro o democracia que es bueno entonces que hay que hacer hay que llevar la democracia al medio oriente porque todos los dictadores son malos lo hicimos entonces en vez de democracia vino vino que la anarquía porque todos estos fracciones este país es un barril de pólvora compuesto por las diferentes tribus religiones sectas etnias etc y falta una pequeña mecha para que explota todo eso y luego nosotros los occidentales llevamos la mecha la primavera árabe vamos a llevar la democracia vamos a construir países nuevos como los europeos construyeron esto en 1920 con ignorancia de la situación socioeconómica real entonces al momento que se fue Saddam Hussein se explosó todo y están pelados uno con el otro para darle un solo ejemplo que no es un país los kurdos controlan al norte controlan el petróleo ellos venden petróleo petróleo milicias tienen su ejército y todo los soldados iraquíes ni se acercan allá porque si se van a acercar allá saben que va a pasar van a perder la conexión entre su cabeza y los hombros así así de fácil entonces ningún soldado iraquí se va a acercar a esta zona ellos venden petróleo hasta Israel para decirles algo y todos los ingresos de petróleo es para ellos el gobierno iraquí no ve un solo centavo de este petróleo entonces el gobierno iraquí no controla el país es un musino y hay miles de ejemplos así bueno vamos a ver otro no hay tiempo para ver todos los países quiero ver nada más un país más Siria vamos a hablar de los países porque están en las noticias muchos Siria este es el mapa verdadero de Siria y que vemos allá que tenemos alauis tenemos rusos tenemos sumnis tenemos otra vez muchas minorías igual como unidad que cada uno por su lado y que hicieron los europeos en 1920 era dominio francés porque se volvió dos sirios que dividieron el medio oriente en 1920 el pastel los sirios recibieron el norte que es Siria Líbano y los ingleses el sur que es Jordania y Irak y Saudi Arabia y todo lo demás bueno entonces los franceses corrieron la familia al-lawí de Bashar al-Assad le pusieron allá y le dijeron mira tú vas a ser aquí el rey eso es tu changarro manejalo les voy a decir que los al-lawís son gente peor que los judíos y los cristianos en ojos del musulmán ustedes saben que todos los infieles en los ojos de musulmanes son monos toman vino y comen puerco así nos llaman entonces los al-lawís son peores que nosotros cristianos y judíos ¿por qué? porque en sus mezquitas ellos tienen dos palomitas blancas que significan la paz o no sé qué para un musulmán poner en una mezquita un animal no puede ser algo peor no puede ser una ofensa mayor entonces los al-lawís son los peores para los musulmanes Bashar al-Assad era al-lawi son 12% de la población y manejan el país durante generaciones el papá el abuelo y el hijo ahora entonces claro son líderes no legítimos entonces mientras manejaba y maneja este país con una mano de hierro con matanzas y con todo lo demás está no más o menos está viene la idea genial de la primavera todo se desbarata y todo lo que vemos acá cada uno quiere su independencia cada uno quiere controlar etc etc nada más quiero mostrarles aquí este es un mapa que fue trazado hace dos años de Siria e Irak es un mapa y es el control de ISIS ¿sí? el Daesh ¿saben quién es? el grupo terrorista este que quiere dominar el mundo que quiere llevar un califato nuevo como tenían ellos en el siglo 7 en la época de Moana y después de la época de Moana entonces este es el mapa verdadero de Siria e Irak toda esta zona en esta época hace dos años estaba controlada por ISIS ya no hay frontera entre Siria e Irak no existe porque ellos manejan toda esta zona y en la periferia esos son los kundos aquí ahora hay kundos sirios y kundos perdón kundos sí sirios y kundos de otro lado de Irán aquí están los rusos tienen todas las minorías están en la periferia que son montañas escondiéndose y protegiéndose pero ese es el mapa verdadero de Irak y Siria ya no hay fronteras ya ISIS está controlando todo y este mapa cambia cada día ahora están peleando contra ISIS Rusia está entrando en fin todo lo que ustedes saben en las noticias entonces esto es el mapa verdadero de Siria y Irán vamos a regresar bueno si ustedes piensan un país más tengo que mencionar si ustedes piensan que han visto una fragmentación en Siria y en Irak esperan que les muestro el mapa de Yemen mira ese es Yemen que les parece y cada uno de estos colores es una tril ahora tal vez van a entender porque Saudi Arabia por un lado e Irán por otro lado se mete en los asuntos internos de Yemen y es un país de un desastre los de Saudi Arabia apoyen al gobierno y los de iraníes apoyen a los Jutsis que son la guerrilla ¿por qué? porque son chiítas no son suditas entonces por eso pueden ver ustedes que hay una guerra tremenda que la población civil está sufriendo que es un país en crisis que la gente se muere de hambruna de enfermedad y todo y no funciona ¿por qué? porque es un país fragmentado a tal forma que cualquier país exterior puede meterse en sus asuntos y hay una guerra civil constante de años y millones y millones de muertos ustedes saben que los iraníes mandaron misiles a los Jutsis que son su aliado y mandaron misiles al aeropuerto de Saudi Arabia porque son enemigos de Irán bueno en fin son países que no son países les muestro algunas fotos de en Yemen cada cerro es una tribu y ¿por qué está en el cerro? para protegerse de las otras tribus si no los van a matar y aquí ven ustedes una ciudad típica en Yemen en la cumbre de un cerro amurallada para protegerse aquí hay otro ejemplo otro ejemplo se ve como como ve esta gente bueno podemos seguir hablando de cada país de Medio Oriente pero no tenemos tiempo entonces vemos que los países de Medio Oriente muchos de ellos no funcionan muchos de ellos no son países son países virtuales definidos por los europeos pero no son funcionales pero hay países en Medio Oriente que si funcionan a ver ¿cuáles son? Israel Israel es verdad pero es una cosa que vamos a hablar no tiene nada que ver con el mundo musulmán al contrario es un cáncer según ellos es un cáncer que hay que extripar del Medio Oriente y ahora hablamos ¿por qué? porque representa Israel todas las ideologías y los valores occidentales de democracia de igualdad entre mujeres y hombres ¿cómo igualdad? ¿le van a mostrar a una mujer una licencia de manejo? ni pensarlo recién ahora le dieron a Sobi Arabia la licencia a las mujeres entonces todas las ideas que Israel está fundada va contra lo que ellos piensan y por eso creen que es un cáncer que hay que extriparlo no hay que hacer una división y paz con Israel olvídense de esta idea Israel hay que extriparlo del Medio Oriente porque va contra la religión musulmana porque va contra la cultura tribal porque va contra las ideologías y las ideas y las dogmas y las leyes de toda esta zona y no hay la palabra compromiso en él no es que le voy a dar un metro más y me vas a dar la paz usted tiene que salir de acá bueno después lo vemos bien entonces hay países que funcionan exprimos Israel porque es otra historia ¿cuáles son? Egipto bueno si no me ayudan no podemos seguir Egipto Dubái perfecto Dubái bueno les voy a decir Bahadén Qatar y los siete emigrantes árabes ¿cuáles son los siete emigrantes árabes? a ver vamos a nombrarlos para ver si este déjame aquí están Abu Dhabi conocemos ¿verdad? Dubái tal vez sí Doha no sé Median ¿escucharon algo? ¿alguna vez de Median? no Ajuman ¿escucharon de Ajuman? no Futsaera no Razel Kaiman Razel Kaiman no Sarja tampoco Hummel Kawhalí tampoco ¿por qué? ¿por qué no conocemos esos países? son los Emirates Árabes aquí están aquí está Doha aquí está Kuwait y toda esta zona son los países los siete Emirates Árabes en el Golfo Pérsico ¿ok? ¿por qué no sabemos nada de esta gente? porque no pasa nada no hay bombazos no se suicidan no se matan uno al otro rige la paz y la tranquilidad y los medios de comunicación eso no no es una noticia para ellos ¿verdad? bueno entonces vimos que en esos países hay la paz y la tranquilidad algunos dicen por el petróleo por eso son ricos porque son estables por eso son tranquilos no Abu Dhabi no tiene petróleo 3% de su producto interno bruto es un poco de gas no tiene petróleo ¿qué tiene Abu Dhabi? tiene arena tres cosas la segunda arena y la tercera exactamente nada más eso es lo que tiene ¿pero qué tiene? un sistema político estable paz y tranquilidad y encima de esta arena se puede construir una economía fuertísima hay dinero hay dinero hay dinero tienen allá sistema de bienes raíces por ejemplo Dubara todos conocemos el desarrollo de bienes raíces los edificios increíbles la palma en el mar hicieron islas en forma de palma en forma del mundo y ahí vive gente rica sistema financiero una bolsa comercio bueno entonces no todos tienen petróleo y tienen paz ¿por qué tienen paz? porque son democráticos no son democráticos tienen líderes tienen líderes legítimos ¿perdón? legítimos líderes legítimos exacto tienen líderes legítimos pero la razón pero esa no es la razón eso es verdad la razón de no tener conflictos cada emirat cada emirate es una sola tribu entonces una sola tribu con un líder como dijiste con un líder legítimo con paz con tranquilidad con desarrollo económico increíble pero el punto que quiero decirles que comparando con Irak y Siria lo que hablamos que es un país una mezcla de tribus y de sectas y de religiones y de étnicas esos países son de una sola tribu por eso son estables y por ser estables hay buena economía bueno es una conclusión muy importante lo vamos a ver pero no solamente en el medio oriente la gente quiere ser con los suyos y no le gusta no le gustan a los otros en árabe le dicen mishmuna nish undre que quiere decir nosotros de nosotros mishmuna hablamos ahora de Europa la Europa occidental con la cultura con todo lo que conocemos la unión y pongo la unión en paréntesis la unión soviética que pasó con la unión soviética cuando estaba Stalin con una mano de hierro con unos campos de concentración con mucha gente que perdió la conexión entre la cabeza y los hombros manejaba al país con una mano de hierro relativamente estable que pasó cuando cayó el muro de Berlín cuando desapareció la unión soviética ¿cuál fue la solución de esta unión? la fragmentaron en cinco países que Kazajtán que Kurdistán que Latvia y cada país de estos era una sola etnia una sola religión quiere decir un país homogénico un país de las mismas personas de nosotros y esos países son Albania esos países relativamente están funcionando entonces la fragmentación de la unión soviética que también era heterogénica era la solución fragmentar este país en países pequeños homogéneos donde hay una soberanía y para comprobar lo que digo ¿cuál es el único país de la unión soviética que no funciona bien? Ucraina ¿por qué? porque tiene dos etnias tiene los rusos y tiene los ucrainianos entonces ¿qué? otra vez un poder exterior que es Rusia se metió en este país apoyó a los rusos para que tenga su independencia y hasta toda la isla de Crimea le quitaron un ucrainio quiere decir eso comprueba lo que yo digo que cuando un país es homogéneo cuando un país tiene una etnia etc. etc. es más estable países que son heterogéneos como vimos en el medio oeste inclusive Ucraina no son factibles no son estables etc. otro ejemplo en Europa no hablamos de Medio Oriente Yegoslavia Yegoslavia bajo Tito que era un dictador otra vez la misma historia la mano de hierro los campos de concentración etc. estaba más o menos estaba cuando se acabó Yegoslavia ¿qué hicieron? ¿cuál era la solución? dividirla antes cuando se cayó Yegoslavia lo primero ¿qué pasó? que los serbios hicieron una matanza increíble un genocidio a los musulmanes ¿los mataron a todos? no a todos muchos bueno ¿cuál era la solución del conflicto? otra vez ¿por qué el conflicto? porque es un país con dos religiones con dos etnias etc. entonces ¿cuál era la solución? dividir fragmentar el país Yegoslavia en diferentes países que Bosnia que Herzegovina etc. etc. y ahora paz y tranquilidad relativa y funciona el país bueno entonces yo creo que hasta aquí llegamos con esto la conclusión que países fragmentados heterogéneos difícil funcionan no funcionan en cambio países homogéneos donde hay una etnia etc. funcionan y no solamente en Medio Oriente sino también vimos que en Europa es igual es parte de la naturaleza humana y no importa ni la religión ni el color en el lado bien ahora tratamos de hablar vamos a la paz del Medio Oriente porque ese es el tema pero antes de hablar de la paz del Medio Oriente y saber si se puede haber paz o no tenemos que entender el término de paz de punto de ojo de punto de vista musulmán no todo el nuestro bueno los musulmanos se dirijan según tres cosas primero primero el libro que es el Corán sagrado y lo que dice el libro eso es segundo que es la tradición verbal que se llama bueno no importa y tercero la vida de Mahoma lo que es Mahoma es sagrado entonces hablando de paz Mahoma empezó a predicar la religión monoteísta musulmana en 612 después de Cristo cuando ya estuvo la religión judía la religión cristiana en su auge algo curioso que había un rabino judío que huyó de Yemen y por alguna razón vivía con la familia de Mahoma con el papá de Mahoma y Mahoma como adolescente escuchó muchas historias de los judíos de los cristianos de Abraham de Isaac de Jacobo de Noah de Jesús sabía todo de las religiones entonces cuando empezó a predicar y le vino la iluminación había bueno primero hablamos de la paz entonces él predijó en la zona que es Meca hoy día el Hayyaz y todos estos eran tribus paganos no crearon en un monoteísmo en un monoteísmo en un monoteísmo tenían musul diferentes diferentes dioses sí por ejemplo ustedes conocen que es la cava la la piedra grande negra que está en Meca que cada musulmán tiene que ir una vez por la vida dar siete vueltas allá para purificarse y con eso llegar al paraíso esta cava es una piedra grande enorme muy media redondita era la diosa de fertilidad de los tribus de esta región porque tenía como una forma de una varilla de una mujer embarazada era una diosa bueno entonces cuando empezó a predicar las tribus de Meca de donde es hoy día Meca les dijeron asatir el awalim eso significa tú vienes a mostrarnos a predicarnos historias viejas de los judíos de los cristianos lo que tú haces es pegar copiar y pegar copy paste copy paste porque estás copiando todo lo que dijeron los cristianos y los judíos anteriormente que si lo atacaron y no creyeron en él entonces él se fue a Medina que es una ciudad norte de Meca y ahí empezó a predicar etcétera etcétera pero siempre acordaba lo que pasó en Meca después de algún tiempo armó un ejército muy grande y quería ir a Meca a conquistar a estos paganos matarlos a todos porque no querían porque son infieles ok entonces armó un gran ejército empezó a bajar al sur hacia Meca los de Meca no son tontos tenían inteligencia armaron un ejército mayor todavía y se fueron contra él y encontraron en medio camino en una ciudad que se llama Judáidía y cuando Muhammad Mahoma perdón Mahoma vio este ejército enorme de Meca de guerreros nómanas nómadas dijo vamos a hacer la paz aquí no puedo y firmaron el tratado de paz en la ciudad de Judáidía para nueve años nueve meses y nueve días así firmaron el tratado de paz cada uno se fue a su casa y se acabó después de dos años Mahoma se dio cuenta ah los de Meca esperaron esperaron a ver si es verdad la paz o solamente es un contrato que no sirve el papel que está escrito en él después de dos años se convencieron que sí hay paz entonces siguieron con la rutina diaria de ellos que era el comercio se fueron caravanas de cameos a Marruecos a India para era un comercio internacional el famoso camino de seda de eso se trata cuando Mahoma escuchó que todos los hombres de Meca se fueron ya a sus quehaceres diarios bajó con su ejército mató a todos que no querían convertirse en este momento niños mujeres y viejos bueno entonces el concepto de paz de los musulmanos es hacemos paz con alguien que es fuerte con alguien que no puedo vencer y no tengo otra sin hacer la paz una comanza segunda ¿cuál es? que todo lo que voy a afirmar no sirve nada si Allah Dios me da la oportunidad de deshacerme de este tratado fácil voy y los deshacerme es muy importante y este ejemplo de la vida de Mahoma es hasta hoy en día y le voy a dar dos ejemplos uno para no tener mucho tiempo cuando Arafat en 1993 firmó los tratados de Oslo con Israel y estrechó la mano a Rabin y han hecho paz con Israel y todo lo demás se fue de gira de recaudación de fondos ¿sabe que él era muy bueno en eso? cuando murió su mujer se quedó con 1.2 billones de dólares 1200 millones de dólares era bueno en recaudación entonces estuvo en una mezquita en Sudáfrica en Cape Town y le criticaron ¿cómo vas a hacer la paz con esos infieles que son monos toman vino y comen puerco? ¿sabes que les contestó él? ¿qué hizo Mahoma en Juta y Día? igual firmó un tratado de paz pero ni pensó en mantenerlo no como en Europa que están manteniendo la paz desde la segunda guerra a muriar 60 años el ejemplo que le di Alemania con Inglaterra y todo allá es diferente bueno entonces se hace la paz con el fuerte y no hay ninguna intención de mantenerlo cuando hay la primera oportunidad se deshace de esta paz entonces eso es muy importante en saber cuando analizamos la paz con los palestinos bueno después de entender un poco lo que la paz entre nosotros de Islam vamos a hablar del conflicto palestino-israelí muy rápido para entenderlo vamos a entrar en la historia pero muy rápido ¿de dónde viene el nombre Palestina? el emperador Adriano en el año 632 después de Cristo había una rebelión en Judía Judía era el país donde vivieron los israelíes los judíos y Barcoja el famoso Barcoja había una rebelión entonces él llegó con su ejército sofocó la rebelión y esta parte del lugar se llamaba Judea entonces él era muy inteligente y dijo si esta parte de la tierra se llama Judea es una entidad de los judíos para que los judíos no tengan ningún nexo a esta tierra le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar ¿cómo? Filistea Filistea ¿por qué? porque había una tribu de filisteos que vivía donde está Líbano hoy día entonces boró el nombre judía y puso el nombre Filistea para desconectar a los judíos que estaban rebelándose con la tierra de judío y de Filistea llegó después el imperio otomano y le llamó Falestina Filistea Falestina bueno entonces en Falestina vivieron judíos pero vivieron árabes no había el pueblo palestino no existía árabes uno número dos rápido en 1919 había la declaración de Barfoot era un mandato inglés que dijo bueno en 1901 el imperio otomano la primera vez dio el permiso a los judíos de comprar tierra antes no tenían el derecho de comprar tierra entonces en 1901 ya tenían derecho de comprar tierras después vino la declaración de Barfoot 1919 donde dijeron y los judíos empezaron a llegar a Israel y comprar tierra poco a poco los sionistas porque la idea era que el pueblo israelí tiene que regresar a su tierra natal la cual era de él hace 3000 años y es la única solución para el pueblo israelí después de algunas soluciones que pensaban en Uganda y en Argentina y no sé qué llegaron a la conclusión que Israel iba a hacer bueno entonces llegaron más y más judíos en 1920 había la convención de San Remo donde rectificaron lo que dijo Barfoot que va a haber Palestina se va a dividir en dos lugares en dos países uno de los judíos y otro de los árabes nada de palestinos todavía esta parte es la parte de los árabes y esta parte era para los judíos era el famoso plan de repartición de Palestina y el ONU en 1947 la ONU votó por esta partición en 1948 Israel se declaró la independencia en mayo y los países árabes todos los árabes no aceptaron esta partición ahora vamos a entender por qué y nunca la va a aceptar entonces atacaron en la 48 la primera guerra con los árabes hubo un accidente histórico para ellos Israel ganó la guerra después intentaron algunas veces de conquistar toda esta parte todo no parte era en 56 después en 67 otro accidente histórico los israelíes ganaron la guerra y no solamente ganaron la guerra conquistaron toda la parte que es la península de Sinaí que es todo eso que es aquí es Egipto toda la parte de eso que es Cisjordania y la parte del Golán que era de Siria otro accidente histórico bueno entonces cuando nació el pueblo palestino apenas en los años 57 60 Arafat empezó con la idea del pueblo palestino antes se llamaban árabes en esta en esta parte de tierra que se llamaba palestina había judíos y había árabes y los dos eran ciudadanos de palestina mis padres y yo también yo nací en palestina y yo tengo tenía un pasaporte mi papá y todos tenían un pasaporte palestino los árabes que vivieron allá igual tenían un pasaporte palestino quiere decir todos eran palestinos bueno Arafat era el primero que habló del derecho del regreso del pueblo palestino bueno en la en la guerra de independencia había unos 600 650 árabes que vivieron en esta parte antes de atacar los países de árabes a israel porque apenas había también 600 mil judíos allá les dijeron a todos los que vivieron allá los árabes salgan porque va a haber una guerra va a haber un ataque vamos a eliminar eliminar al estado de israel a los judíos y ustedes regresan a sus países a sus aldeas perdón a sus entonces muchos salieron israel ganó maguero y empezaron todas estas gentes que salieron se fueron a jordania a líbano a siria a todos los países alrededor se quedaron como refugiados ya no podían regresar bueno en cambio en esta misma época había muchos judíos que vivieron en países árabes en ira y en siria en marruecos en libia también eran unos dicen 800 mil judíos entre 700 800 mil judíos ellos también tenían que salir de allá los sacaron cuando empezó la guerra dejaron todas sus propiedades todo 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 tenían que salir eran refugiados también pero ellos parte llegaron a israel otra parte a inglaterra otra parte a estados unidos en fin en todo el mundo se destruyeron hicieron su vida de nuevo pero perdieron todo lo que tenían en todos esos países árabes igual como los árabes perdieron todo lo que tenían en israel cuando empezó la guerra y salió la diferencia es la siguiente según la ley internacional un refugiado es una persona que no tiene tierra etcétera etcétera durante 10 años después de 10 años pierde su categoría de refugiado muy importante los únicos refugiados del mundo hoy día son los palestinos en Gaza en Cisjordania en todos esos países durante 70 años ya son 4 generaciones o 3 generaciones o más que son refugiados la única excepción ¿por qué? porque es un negocio por cada cabeza de refugiado la ONU Qatar y otros países árabes pagan a los líderes una suma cada mes para mantenerlos refugiados 70 años el absurdo es tan grande que dos dos hechos uno mucha gente de Líbano y de Siria y de todos esos países vieron de repente que están construyendo campos de refugiados carpas y todo pero la gente recibe la comida gratis educación gratis salud gratis entonces una gente de una aldea cerca del campo de refugiados ¿qué hicieron? cerraron los pobres cerraron su casa cerraron todo y se fueron al campo porque ahí había comida gratis entonces llegaba el absurdo que ¿cómo puede un libanés ser refugiado en Líbano? ¿cómo puede un sirio ser refugiado en su propio país? pero sí lo hicieron porque era como internet uno dos en Israel antes de 48 había mucha gente árabe que trabajaba en Israel en la agricultura en la construcción porque el país estaba en auge de construcción entonces había muchos obreros de agricultura y construcción prácticamente que estaban trabajando allá entonces la ONU le dio el estatus el estatus de refugiados a todos los árabes que estuvieron en Israel dos años antes de la guerra quiere decir todo que estuvieron en Israel desde mayo 46 hasta mayo 48 cuando se nació el Estado de Israel tenían derecho de ser refugiados en otras palabras algunas cosas absurdas pero muchos refugiados y refugiados que son 70 años refugiados porque es un negociazo de sus líderes bien volvemos ahora a la resolución se acuerdan que vimos que países fragmentados no funcionan muy bien Irak Siria los demás en cambio países homogéneos de una sola etnia funcionan mejor durante muchos años pensaban que la solución será dividir es esta dividir este Palestina en dos territorios Palestino Israel que el problema es territorial y la única discusión es que me das un metro más o un metro menos que me das Jerusalén y yo te doy Tel Aviv etc etc durante 70 más años estamos en eso había tantos intentos de resolver este problema y los árabes los palestinos no lo aceptan y no lo van a aceptar ¿por qué? y aquí tenemos que hacer una paréntesis y hablar dos palabras de la religión musulmana si no no vamos a entender la religión musulmana surgió en el año 610 después de Cristo ya estaba la religión judía de la cristiana y les dije que cuando Mahoma predicó le dijeron a Satir el abuelín usted nos está diciendo cosas de los viejos entonces Mahoma y la religión tenían problemas de legitimidad les cuestionaron la legitimidad de la religión ¿cuál era la solución? él dice verdad yo la religión musulmana incluye todos los de judío de Abraham de Isaac de Jacob y todos los cristianos de Jesús etc pero es la única religión verdadera que vino al mundo para reemplazar a los demás no para vivir en paz con ellas para reemplazarlas ellos dicen en árabe dirhak 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 es la religión verdadera y din battle es las religiones que no son verdaderas todos los infieles que son todos y porque Dios llevó una religión nueva al mundo hay que explicarlo ya no está buena la judía ya no está buena la cristiana no ¿por qué? porque los judíos igual como los cristianos pecaron cometieron tantos pecados que Dios quitó esas religiones del mundo o les puso en seco ya no sirven la única verdadera es la musulmana quiere decir lo atacaron y él tenía que explicarlo entonces la religión musulmana nació con una defensa con una cosa de decir que soy la única religión verdadera din hak en el mundo y pusieron leyes todos los infieles podían vivir bajo del islam pero ¿cómo se ayudaron de segunda? no tenían derecho a propiedades tenían que pagar un impuesto por cabeza cada persona cada año tenía que pagar tanto o si quieren convertirse en el islam porque ellos tienen mucho interés de convertir no hay problema en Bagdad en el siglo 9 en el siglo 9 los cristianos tenían que poner un parche anaranjado y los judíos un parche amarillo eso no es cosa nueva eso es de de la época de los musulmanes tienen leyes que una tierra de musulmanes que era conquistada por musulmanes y ustedes saben que los musulmanes en el siglo 7 conquistaron todo el medio oriente pelearon con el imperio persa conquistaron todo eso llegaron hasta Turquía hasta Viena y por el mar mediterráneo toda la parte de la costa llegaron hasta España quiere decir todo el mundo conocido era de ellos según ellos cada metro de tierra que era musulmán nunca jamás en la vida puede ser de otro país o de otra religión no es como en Europa que hacemos un pacto a ver tú me das esto y todo eso y esta tierra pasa ser otro país no puede ser cada metro cada milímetro de una tierra musulmana para siempre va a ser musulmana otra cosa según Mahoma las otras religiones son din battle son obsoletas ahora que paso los judíos empezaron a llegar a Israel movimiento sionista había guerras conquistaron tierra musulmana toda esta parte de Palestina era musulmana desde el siglo 7 el califato famoso no puede ser eso entonces los musulmanes nunca van a aceptar un estado Israel en esta tierra musulmana porque va contra la religión porque va contra lo que dijo Mohammed los judíos establecieron conquistaron Jerusalén la ciudad de Jerusalén la sagrada eso va contra la religión musulmana quiere decir el conflicto palestino árabe no es territorial no es político es religioso y según la religión musulmana no está aceptada ninguna entidad o ningún país en tierra musulmana y por eso no va a haber paz nunca ahora pero si cuál es la solución hay que tener una solución no es solución es una solución provisional nadie piensa en términos de medio oriente de una solución para siempre es una convivencia provisional entonces aquí volvemos a lo que hablamos los palestinos eso es muy importante los palestinos en Israel no son un pueblo unido en cada ciudad de Israel eso es lo que bueno eso aquí tenemos un ejemplo ya veros ¿quién muestra? ¿sólo la Franja de Cisjordania? ¿no? es todo Israel eso es lo que quieren y alguien que piensa que quieren una parte que sea grande pequeña cuadrada redonda con eso se van a satisfacer ¿está equivocado? no aquí tienen aquí dice ¿qué hablan? ¿ustedes ven acá Cisjordania? como en el mapa que vimos de la repartición no aquí está todo Israel bueno y así bueno volvemos a Israel en Israel los palestinos como los tribus en Irak están divididos en no es tribu son familias en cada ciudad Calguilia Ramallah todas esas que vemos acá hay una familia o dos tres familias que manejan esta ciudad y esos son los líderes legítimos de la ciudad inclusive si viene un salafista los salafistas son de Al-Qaeda de ISIS los terroristas ellos mismos se encargan que no entran a su ciudad porque saben las consecuencias bueno entonces los palestinos en Israel no es un pueblo homogélico son clanes de familias en cada una de las ciudades que manejan toda la parte económica judicial etcétera entonces la idea nueva es de dividir este pedazo de piedra en dos estados no está aceptable por los musulmanos porque durante los últimos 70 años hubo intentos de hacerlo y no lo aceptaron y nunca lo van a aceptar pero la gente del occidente no entendió que no es un problema territorial porque los conflictos del occidente son territoriales y se resuelvan pero no entienden que la religión musulmana no lo puede aceptar entonces las soluciones ¿acuerdan la palabra Emirates Árabes Unidos? que existe la paz y la tranquilidad hacer en Israel igual Emirates Palestinos Unidos entonces cada cada ciudad que tiene su clan su familia que maneja todo va a ser un Emirato independiente que va a tener su toda su legitimidad porque existe eso es lo que está esa es la realidad socioeconómica de la región y no crear un país palestino con los todos los clanes y todos los tribus que existen en Palestina como hicimos en Siria en Irak en 1920 y fracasó entonces la idea que tengan Emirates Palestinos Unidos que tengan autonomía y con eso no es la solución ideal pero va a ser una solución que va a funcionar según la realidad hay gente que dice que va a ser muy fácil le damos ¿saben lo que es Green Card en Estados Unidos? ¿qué significa? un ciudadano que tiene el derecho de trabajar y todo lo demás pero no puede votar entonces hay algunos que dicen le vamos a dar una Green Card israelí pueden trabajar y hacer todo allá en Israel pero van a ser jordanos y van a votar por el parlamento de Jordania porque son palestinos y Jordania 70% de su población es palestina en fin eso ya son cosas técnicas que se puede discutir entonces para resumir esa es la nueva idea olvidarnos de dos países en este pedazo de tierra porque no funcionó tanto tiempo y no va a funcionar alguien que entiende la religión musulmana entiende que eso nunca va a necesitar y no va aсудir que eso Gracias por ver el video.